Yo creo que de esto hay que entender que bienvenidos a este tipo de eventos. Un agradecimiento especial a Bancoldes, al doctor Javier, al señor viceministro. Yo creo que en la medida en que pongamos sobre la mesa permanentemente todos estos temas, el beneficio es para todos, pero aquí el ejercicio es poner a bailar la pirinol. Hemos identificado problemas, hemos identificado retos que no solamente dependen de las acciones que está haciendo el gobierno nacional, la gobernación, la alcaldía por nuestro lado y obviamente la cámara de comercio, pero el ejercicio debe ser entendido para compartir falencias. Muchas quejas, obviamente, de la mano con la agilidad que requieren los empresarios para autorizar sus créditos. La rectora de la Universidad Libre, de la mano con alguna observación hacia el fondo de emprender, a locuciones de algunas personas. Yo creo que de todos estos temas, primero que todo es acostumbrarnos a reflexionar. Y una propuesta central que desde el principio de esta alcaldía hemos detectado es la falta de capacitación de muchos empresarios en la formulación de proyectos. En ese sentido, de la mano con la Cámara de Comercio, la Universidad de la Frontera y próximamente con la Universidad Libre y la Universidad Francisco de Paula Santander, estructuraremos en forma gratuita cursos de capacitación en formulación de proyectos y una propuesta adicional para que sean complementados, doctor Javier, con el modelo de Canvas. El modelo de Canvas son siete pasos ineludibles para formar empresas. Porque las líneas están. Y Finorte tiene unas líneas para microempresarios. Del Banco del Progreso también hay unas líneas de empresarios. Evaluamos los créditos. Queremos fiar a los emprendedores de Cúcuta para que puedan acceder a las líneas de crédito que proponen Bancoldes y que proponen los bancos comerciales. Pero lógicamente los proyectos hay que estructurarlos y presentarlos muy bien. Entendemos el cierre financiero como un tema esencial, pero también los cierres sociales de todos los proyectos asegurarán la supervivencia y que los recursos hay que entender que tienen que sembrarse, no para hacer un emprendimiento de un año, de dos años, sino que tengan persistencia en el tiempo. Y obviamente esto es fundamental amarrarlo con un proceso de formación, de educación, de mercadeo, de necesidades permanentes, de tecnología, de productividad, porque el único juez que a estas alturas de nuestro paseo empresarial dice si nosotros vivimos o morimos, se llama el mercado. Si no somos competitivos, si no generamos valor agregado, pues lamentablemente nadaremos eternamente en ese océano rojo donde la lucha por los precios es la que nos va a matar. Cúcuta particularmente tiene retos realmente significativos, por ejemplo en nuestra gran industria de calzado. La verdad hay que decirla, aquí se consiguen todas las marcas internacionales y muchas de esas, muchas veces lamentablemente violando la propiedad intelectual. ¿Qué pasaría con las industrias nuestras si seguimos pensando en el abuso de esas marcas? Obviamente es muy peligroso, yo quiero decirlo públicamente, porque es un tema que no se puede guardar en secreto, doctor Javier. De manera que la sensibilización nuestra en este instante es a la creatividad, al desarrollo, al emprendimiento, a la innovación. Tenemos que construir entre todas nuestras propias marcas, nuestros propios diseños. Sacar literalmente a los investigadores de las universidades para que generemos valor agregado en todos nuestros productos y servicios. Ese es mi mensaje respetuoso.